¿Qué pasa? Casi, casi. Hemos subido, ¿no? De crédito social. Sí, empleo exitoso más 5. Que no ves. Buenos días, desecho social comerranas. Solo soy tan vistoso poli de barrio que viene a ver cómo vas. ¿Has oído lo de la bomba de aquel sitio donde trabajabas, no? ¿Por qué has hecho que piense en ti? ¿Cuánto llevas ahorrado? ¿Tienes ya dos kilos y medio para nosotros? Ya no te queda mucho tiempo, me temo. Sería una pena que no sirviera para nada todo el trabajo duro que has dedicado. Vamos, esos dos minutos. Imbécil. Un trabajo esplendido, vigilante, vigilarlo todo. ¿Has encontrado un ordenador que funcione? Que sí, sí, sí. ¿Vas a decir eso cada vez? Vale. Entrada, no franceses. Personas de origen europeo de toda Gran Bretaña ya están haciendo las maletas de previsión de que se les deniegue el permiso de residencia para el mes que viene. Activistas de derechos humanos continúan con sus protestas contra la controversia nueva política del gobierno, controvertida, me invento las palabras, señalando que muchos de los que serán extraditados han nacido en Gran Bretaña y no tienen derechos de ciudadanía en sus países nativos. La portavoz de Albión I, Susanne Koslowska, ha contratacado declarando la ciudadanía es un privilegio, no un derecho. Si en dos generaciones no han conseguido prosperar en la sociedad británica, ¿cuánto más tenemos que prestarle a nuestra caridad? Muy bien, muy majo, la verdad. Muy simpático. Hay una cosa que no sé, o sea, entiendo, o sea, no sé cómo se guarda, yo entiendo que en este juego, porque ayer, no sé cuándo lo dejé, pero yo había terminado 7, mi caminada 7, te gustaría tener la oportunidad de toda la vida, de tu vida, claro, que tampoco tiene mucho futuro. Nuestro portero habitual, como decirlo de forma delicada, sufrí una combustión espontánea. Sí, eso fue lo que pasó. Pues nada, demuestra lo que vales, cumple con tus trabajos tres noches y el puesto es tuyo. No, no me des las gracias, ver la alegría en tu cara es suficiente para mí. Eso que lo que no sé es cómo guarda este juego, porque ayer cuando lo dejé, yo creo que no lo dejé, que lo dejé estando ya en casa, perdón, estando en la casa y aún así he tenido como que rehacer un día, no sé, contraseña HypnoSpace Outlaw, es que toca de los cojones. HypnoSpace Outlaw, Outlaw. No, no es él, no es él, no es él, no es él, no es él de la foto, ya lo sé. Steve Hackett, es él, sí. John, 2018 es él. No vestía, ay, mierda, HypnoSpace Outlaw, lo ha dicho, ¿no? Bueno, mira, yo la voy a dejar pasar, Rubén, no lo he visto. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Porque he dejado pasar a uno que no iba vestido como debía. Ay, ya son muchas cosas. Joseph Campbell. Está logrando que el nombre de siete signifique algo ahí fuera. Ah, que te pagues, sí, claro. Última, sí, 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 sí. A veces, o sea, si te da tiempo, a veces te compensa meter al último de Capón para llegar al mínimo. Tengo que ahora después llamar. Hola, vigilante jefe, guay. Ah, que hay en ese lápiz USB, pensando mejor no me importa. Tú no me impliques en nada, ¿eh? Vale, o sea, esto ya está hecho. Voy a usar el lápiz USB, ¿vale? Hakuna Matata es la contraseña. No es nada, un trabajo increíble. Venga, adiós. Que así me lleva la bonificación. O sea, bueno, me he llevado el soborno este. No sé cuánto me he llevado. 45 dólares. A lo mejor alguna mejora de esas de casa para que te dé algún boost. A ver, hay como un café. O sea, hay más café. Pero ahora lo miramos. ¿Veis a dos créditos sociales por un soborno? No respondas a este mensaje. Somos tus amigos. Hemos visto la grabación que subiste del ataque del 15. Un atentado de falsa bandera para aumentar la presión contra los euros. Cuando nos vemos, cuando nos veamos, muestra el símbolo de la resistencia. Te envío algo de dinero para recompensar tu gran esfuerzo. ¡Oh, boy! Espero que te ayude con tu carga financiera. Vale. Nos ha dado bastante pasta. A ver qué quiere. Ahora me va a mandar al muro. Ya verás, a la frontera. Ah, mi querida persona de origen europeo número 112. Llegó la hora, encanto. ¿Me debes 2.500 libras? Ah, le tengo que pagar ahora. Ah, quiero decir que le debes al Estado 2.500 libras. Toma, pasaré la factura por 10. Págalo hoy. Es tu último aviso. Antes de irte a la cama esta noche, paga la factura. ¿O no? Oye, estaré encantado de acompañarte al barco yo mismo. Vale. Ah, pues la apagamos ya. La dejamos apagada. Ok. Vale. Vale, vale, vale. No vestía adecuadamente. ¿Qué llevaba? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta que era lo que... ¿Qué ropa llevaba para no...? 777. Ven aquí, mírame a los ojos. Has hecho un mal trabajo, pero sé que no eres mala persona. Creo que lo sé. Podemos acordar que te esforzarán más la próxima vez, ¿eh? Aceptaré tu silencio como un momento de reflexión por tu parte. Ahora deja de mirarme. En serio, Aire. Venga, adiós. Qué cagada, ¿eh? Menos 20. De empleo fallido. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.